Muy buenas, frikis, y bienvenidos al undécimo capítulo. Hoy le toca a una maravilla de mujer. ¡Eguen de guama! Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! ¡Es en serio! Gótica y Metrópolis serán historia. Y luego vendrán a destruir tu mundo. No puedo creer que lo hiciera. Es una locura. Hay que detenerlo. Será una lucha tremenda. No. Quería que consiguieras el arma de Kriptonita. Y ese plan fracasó. Toca a la chica, me da picha. Luego destruiré el transportador interdimensional. Eso no va a impedir que venga. Les dará tiempo para prepararse. Lúthor se sacrificó por nosotros. No lo deshonraremos yéndonos. Hay una alternativa. Traer a nuestro Superman. Terminar esta pelea. ¿Un Superman en este mundo es suficiente? No es como el de ustedes. No dejes que las emociones nublen tu juicio. Señorita, aprenderá a temerme. ¿Cómo es que Superman te perdonó, Ben? Él aprecia mi talento. No he visto, no he visto. Ahora. Ahora lo veo. Todo estará así todo el día. Ben. Ah, me he equivocado, me he equivocado. Le daba la X del mando de Play. Estoy con el de Xbox. Machaca, botones, machaca. Páralo. Mira, se lo he parado. Tiene como un fósforo. Eso habrá que verlo. Toma fósforo. Grandullón. Uy. Mira que bien. Mira que bien. En tres galletas. Me ha sacado tanto como yo en cincuenta. Bueno, Aleja. No dejes que te de galletas. Tío, en serio. Déjame vivir. Agárralo, güey. Ahí estamos. Vane. Ahí la vane. ¿Qué dice la vane? La vane. Toma. Combo de tres golpes. Toma. Genoma. Uy, pero si ha venido aquí los emezones. A echarme una manica. Vanet, te estás dejando un poco, eh. Voy a dar con el látigo. Agradece a Atenea mi piedad. En serio. Me da un poco de grima. Crecer un preso debió enseñarte el valor de la piedad. Peñadura me enseñó una cosa. Mejor ser temido que respetado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cemis Kira? ¿Cómo? Yo te traje aquí. Tú eres... No tengo tiempo para que interfieras. Calma, por favor. Tenemos mucho que conversar. Quizá embrujaste a mi madre, dios de la guerra. Pero yo no toleraré tus mentiras. Y está todo dicho. Eh. Me decías que querías hablar. Entonces, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Cómo hice antes? Ah, mira. Salto. Y me puedo mover. Ah, pero sí salto hacia adelante. Me puedo mover. Mira. Esto desafía la física, ¿eh? Ey. ¿Cómo he hecho? Sí. ¿Qué cosas? ¡Hala! Ahí va el roble milenario. Tío. A tomar por saco. Oye. Ares, tío. Mira aquí que solo quiero hablar. Solo quiero hablar. No, tío. Hay que dar eso. A ver, hombre. Si me sale la habilidad. Eso. Toma. Eh, tenía que volver. A mí las amazonas. ¿Cuántas vienen? Una, dos. Vienen dos. Ni una, ni cuatro. Dos. Ahora, Ares. Envíame de vuelta. ¿Gay? Diana. Tus amigos sobrevivirán a su escarabuza. Si en serio quieres ayudarlos, escúchame. Habla ya. Y que sea rápido. Los dos van. El transportador. Si se dañan, nunca regresarás a tu hogar. Entendido. Sé cómo es el plan de Superman. No es novedad. ¿Pero acaso sabes cómo piensa ejecutar ese plan? Aún no, si no estuviese aquí. Por Afrodita. Impactándelo. El gran ejército amazonas se prepara para sustituirar un continente entero. Una visión en 4K. ¿Cómo pudo yo...? Si tan solo alguien pudiera detenerla. ¿Por qué quieres que lo haga? El conflicto reenergizará tu magia. A corto plazo. Si Superman consolida su reinado, el conflicto que alimenta mis poderes cesará para siempre. Te agradecería, Ares. Pero implicaría que hiciste algo desinteresado. No es necesario. El enemigo de mi enemigo... Nunca seremos amigos. Los intereses coinciden. Temporalmente. Quiero... Ya ha sido informada. Te dejaré trabajar. A corrar. Ares ayuda a los insurgentes. Como estratega, él no es Atenea. Traicionaste a tus lealtades, Raven. Tú eres sirviente de Tribune, no de Superman. Sirvo a ambos. La victoria de Superman acelerará el regreso de mi padre. Y todos se arrodillarán ante él. Eso está por ver, muchacho. Acércate, acércate. Te voy a decir una cosa. Una cosa que lo sepas te lo voy a decir. Ah, mira. Que lo del látigo es agachándose. Pensaba que era haciendo medio círculo por abajo o algo. Pero no. ¿Dónde vas? Cambio de escenario. Muy bien. Muy bonito todo eso. Oye, la amazona que está ahí al fondo currando no podía venir a echarme una manica o algo. Pensaba que éramos amigas, muchacho. Oye, tú. Pues estaba viniendo arriba la bichaca esta, pero mucho, ¿eh? Ya me has tocado, ya me has tocado el lazo, ¿eh? Eh. Voy a por ti. Este choque es mío. Voy a por ti. Oye. Raven. Te queda menos y na. Entre menos y na. Y ahora na. No cuentes con el regreso de tu padre, Raven. Pues yo no te había dado cuenta. ¡Rápido, hermanas! ¡Armamos en menos de una hora! Lleva eso a la Atenea. Bote 51. Después de dejarlo, ve al Muelle del Sur. Ayuda al equipo de Mora a transferir unas armas internavales. ¡Muévete! ¡Diana! ¡Qué feas son todas! ¡Que tu ejército suelte las armas! ¡No sean cómplices de la locura de Superman! Tú no tienes voz aquí, farsante. Yo estoy al mando. Manchas el honor de las Amazonas. Hay que atenuar la agresión del hombre. No facilitarla. Después de Metrópolis, Superman me enseñó la verdad. No atenuas la agresión del hombre. La aplastas. Masacrando inocentes. Como Zeus engañó a Hipólita. Superman te tiene engatusada. Las Amazonas de tu mundo deben ser débiles de voluntad si tú eres su reina. Nuestro deber es servir. Ayudar al inocente. Salvar la vida de amigos y enemigos. ¿Cómo hacen ahí la pausa para hablar? ¿Vemos? ¿Me sermoneas sobre el significado de ser amazona? Yo no quiero sermonear. Yo quiero deponer. Pues deponte ahí. Ehhh. ¿A dónde ibas con ese saco, muchacha? Toma, arriba, abajo. 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 Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo. Ah, ah. Toma. Arriba. Abajo. Oye que Que el barco del fondo Se está desguazando Ya no se hacen como antes Arriba, abajo Arriba 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 Le he calentado Le he calentado Bueno, super, ultra, mega, hiper, combo de la muerte Más tres Vete a cagar Quiero agarrarte Ah, muy bien Encima me lo rechazas Vale, vale Oye tú, que los cañonazos no se dan así Esquerosa Venga aquí, asquerosa Piojosa murosa A rascarla Llegué al nivel 30 Ahora reconstruir lo que se destruyó ¡Alto mis hermanas! ¡Alto! Si bien no soy de este mundo Soy una amazona Y les digo ahora Esta acción es una locura Hay que unir a los pueblos del mundo Disminuir la ira del hombre Superarla Con compasión Y amor Ella dejó que un hombre Soltara su ira sobre un planeta entero Dejó que lo consumieran sus pasiones más oscuras En lugar de liberarlo de su desesperación Hermanas Regresemos al lado recto de la historia Vayamos a la batalla Pero como protectoras de la humanidad No como sus destructoras Somos amazonas Nuestro deber es salvar a la humanidad ¡Hala! Toma domino Mejor para el Doomsday Esto Con lo que yo te quería Superman A ver si traen al Superman bueno de una vez Tienes destru Generoso Tienes abiertitto Más Juntas Agora Tienes Ahora Tienes ¡Gan Gracias por ver el video.